... ¿Cómo es tu nombre? Betsabe Bueno, ¿quién te pintó así? ¿Cómo se te ocurrió la idea de querer venir a la cancha pintada? Mi papá me dio la idea y mi mamá me pintó ¿Te gustó? Sí ¿Cuánto tiempo le llevó a la mamá para poder pintarte así? No me acuerdo Cinco minutos, cinco minutos Vamos River, vamos River todavía Vamos que ganamos ¿De qué hora que está? Está, está hace rato ¿Cuál es tu jugador preferido? Lo que voy a decir, bueno, yo quisiera ser como él cuando sea grande Chichisola ¿Chichisola? ¿Te gusta cómo queda el arco? ¿Te gusta cómo ataja en River? Sí Sí L Wenbaya Y Y Y ¡Gracias! ¡Gracias!